Este Gobierno Corrupto por Luis Guillermo Suárez Desde hace más de dos años, cuando se promovía la campaña de Gustavo Pedro, ya se escuchaban voces acerca de la corrupción, por un video que Simón Vélez arrepentido por apoyarlo hizo viral cuando Juan Carlos Montes le entregaba al candidato bajos de billetes. Posteriormente en Barranquilla se instaló una tarima en forma de P, que según las evidencias fue financiada por el plan Torres y no solo en esta oportunidad, también por las denuncias de Armando Benedetti y Nicolás Petro de captación de dineros ilícitos para esa campaña. Adicionalmente es de recordar a Roy Barreras quien olvidó en un restaurante una maleta que resultó contener 500 millones de pesos. Laura Saravia, directora del DAPRE, continúa involucrada en el caso en la maleta con 3 mil millones de pesos, que llevó al suicidio del coronel Oscar Dávila, testigo clave en ese proceso. Esta semana un nuevo escándalo nos emprende con la pregunta ¿Quién dio la orden de comprar los carotanques con un sobreprecio del 75% sobre el valor comercial? Según lo que ha denunciado Schneider Pinilla, ex subdirector de la UNGRD, era para obtener recursos y con ellos sobornar entre muchos al presidente del Senado Iván Name del Partido Verde, con 3 mil millones y con mil millones al presidente en la Cámara Andrés Calle del Partido Liberal, partido cuyo postura no ha sido clara. Todas estas acciones sumadas a que el senador Name se excusó y delegó en la vicepresidenta del Senado a María José Pizarro del Pacto Histórico, para presidir la sesión de aprobación de la reforma a las pensiones. Es extraño cuando él pareció oponerse a tal aprobación y pareciera que prefirió no comprometerse políticamente con tal decisión. ¿Será que Schneider Pinilla sí tiene razón al señalar al presidente del Senado? Todo esto es poco frente a la mermelada por parte de Petro, de un 10,8% como incremento al sueldo de todos los congresistas. Previo a los debates en la Cámara de la Reforma Pensional, la presentación con carácter de urgencia de la reforma a la salud y los debates de la reforma laboral. Este nuevo hecho ha demostrado que Luis Fernando Velasco, ministro de Gobierno, es el promotor de las mermeladas. A congresistas y quien se reunió con Sandra Ortiz, ex consejera de regiones, y con Iván Námen, al parecer, para planear la forma de conseguir recursos no claros para sus objetivos. Pero a todo esto se le suman los nombres de Olmedo López, Daniel Quintero y Carlos Andrés Tujillo, cuyas referencias de periodistas no son extrañas frente a los hechos en la ONG heredero. Los colombianos no podemos permitir más estos hechos de corrupción que el mismo Gustavo Petro dice no conocer, porque cosas distintas presentan a sus funcionarios con sus acciones. Al presidente le está funcionando lo que en política se denomina los fusibles. Quiere decir que, para ocultar las acciones del presidente, los funcionarios asumen la responsabilidad para distraer la acción de la verdadera fuente. Caso similar a lo ocurrido con Daniel Quintero, exalcalde de Medellín. Este es un gobierno coactado en todos los estamentos del estado, por un sinnúmero de funcionarios corruptos, y por ello la sociedad civil tiene que actuar antes de que se nos roben más el país.